y y pues ya tenemos el tamarindo listo así que le da trabajo quitar la teca pero es uno que otro mira a mí me gusta es un poquito más de trabajo pero miren esto es un fruto seco verdad entonces lo abremos le podemos retirar la semilla y después no tenemos que colar el atole pero también lo pueden poner bien así que se abre van a ver que si es no es tan difícil además pues miren así todo lo sacamos como estos de todo le sacamos las semillitas y así no siento que da más saborcito pero si no también podemos coser y después colarlo pero yo le mostrar de esta manera así está el tamarindo le terminamos lo llevamos a lavar ya que me tengo un litro y medio de agua voy a poner tres pedacitos de piloncillo también vamos a ganar entonces el tamarindo son comunes está lavaditos sin huesos y nada son como los 16 tamarinditos le calcula más o menos unos grandecitos otros pequeñitos ya están lavaditos aquí les retira todo miren si ustedes no quitaran esto después lo tienen que colar crean que si es difícil pero no es tan difícil una rajita de canela y los dejamos que esto sea una deliciosa mezcla que pase el tiempo que hierva que se pasa bien cocidito y pues miren esto ya lo dejé hervir como unos 25 minutos lo pueden dejarme ni está súper cocido hasta un poquito más entonces de aquí digamos que ustedes lo pusieron con toda la semilla aquí lo van a machucar pueden también hay machucadores de plástico entonces con un machucador de frijoles lo van a machucar si ustedes le dejaron la semilla lo machucan y lo tienen que colar y pues ya teniéndolo machucado recuerden que yo retire la cascarita entonces miren aquí ya queda así incluso cuando ustedes lo cuelan les va a dar como un resultado más diferente me encanta así que queden los pedacitos de tamarindo y todo y aquí miren tengo tengo una taza y media de masa masa natural si ustedes no tuvieran pueden agregar más seca verdad en otro litro de agua vamos a disolverla la agregamos es sin amasar la masa fue una tacita y media más o menos como una taza una taza y media con el mismo machucador o también si ustedes quieren técnicamente la gente las mete la mano pero también se le tienen poquita paciencia con el machucador tarda un poquito más pero también se disuelve muy bien como viene siendo aquí como que le machucan y aquí casi no queda nada y miren mientras tanto como como está esta mezcla hay esta espesita con la machucadita y todo agregamos otro litro de agua porque esto le va a ser en agua y de aquí ahora si nuestra mezcla pero la mezcla hay que colarla incluso miren si la dejan tantito hay que darle su revolverita con la cuchara acá porque se asienta agregamos todo ahora también se puede hacer con leche pero originalmente se hace con agua y pues sólo a revolver miren aquí empezamos a revolver miren lo que queda nuestra de su casa no queda nada y pues por último vamos a agregar azúcar yo voy a agregar azúcar morena es aquí con el dulce jueguen ustedes yo voy a agregar una tacita además el tamarindo es bastante ácido los que lo han comido dejamos que hierva y les muestro cómo queda y pues miren me atole ya estuvo hirviendo aquí por unos cinco minutos después de que empiece a hervir pero hay que estarlo moviendo constantemente porque si no esto se quema pues miren el espesor que quedó miren quedó espesito agreguen como una tacita mejor para que no les quede tan espeso miren porque cuando se enfríe se hace más espeso pero si quedó bien miren entonces aquí miren yo agregué como una tacita y media de masa y pues sólo a servirlo ya lo servir en el jarrito ahorita en el transparente miren cómo queda o sea que si no lo quieren tan espeso ya saben un poquito menos de masa y pues así queda este atole ya saben que para los gustos se hicieron los sabores por si animan a tratarlo este es en agua después lo haremos en leche de dulce ustedes lo prueban y como siempre cuídense